Nunca es demasiado tarde y esto nos lo está demostrando Mario Cimarro. El galán de la telenovela Pasión de Gavilanes 2 está próximo a convertirse en papá a sus 50 años de edad. ¡Muchas felicidades! A través de unas fotografías Mario lo anunció, junto con su prometida la modelo, Bronislava Greguzova, quien es unos años menor que él. Esta relación se dio a conocer públicamente en el 2019. Ellos se llevaban tan pero tan bien que a finales de ese mismo año Mario y su mujer se comprometieron, aún a la espera de celebrar a lo grande su boda. El actor mencionó que ha encontrado en su pareja a la mujer perfecta, que ahora más que nunca ellos están súper ilusionados ya que viene un bebé en camino. Con la mayor felicidad que puede tener en el cuerpo, el actor de Pasión de Gavilanes 2 contó que será papá primerizo a los 50 años, junto a la modelo Bronislava, quien es 23 años menor que él. En una fotografía en la que aparece junto a su prometida Mario escribió, El día que tu nombre se está vistiendo de azul y de plata, el alma se encuentra a sí misma y de mar y se inunda en sus playas. Brando o Brianna, que brille tu día y tu nombre, que brille entre las estrellas. Finales del 2019 se marcó como la fecha del compromiso entre este galán cubano y la modelo. De hecho, a través de redes sociales Mario Cimarro expresó su sentir tras haberle pedido la mano a esta guapísima mujer diciendo lo siguiente. Llegó un momento después de buscar a fondo su alma, mirar, viajar, hablar, mirar a los ojos, detenerse, meditar y celebrar, de comprometerse, especialmente si ella dice que sí. El intérprete de Juan Reyes le dijo a diferentes medios de comunicación que Bronislava es la chica que él siempre soñó para poder tener una familia. Tras haber llamado a su novia, la indicada, Mario dijo, En todo hombre y toda mujer llegó un momento en la vida en que después de andar y andar y buscar, uno encuentra la horma de su zapato. Y yo la encontré y me siento afortunado y me siento feliz. ¿Qué te puedo decir? Mario Cimarro junto con esta modelo hicieron un padrísimo viaje en motocicleta por locaciones de los Estados Unidos. En este momento el público se dio cuenta que ellos sí andaban de novios. Súper enamorados ellos posaron en las bellas playas de las costas de Malibú en California. Es importante mencionar que la actual novia de Mario Cimarro participó en el concurso de belleza más importante de su país, El Miss Eslovaquia en el año 2015. Ella obtuvo un gran lugar como finalista. De hecho, en una de las fotos podemos ver por qué le eligieron como una de las favoritas de este certamen. Mira las fotografías de Bronislava. Únicamente nos pone a pensar cómo será su bebito o bebita. De por si Mario es todo un galanazo. Junto con esta chica, el bebé saldrá. Extremadamente hermoso o hermosa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.